¿Cómo estará con el tema? Nos parece que hemos comenzado la campaña electoral y mientras los andalucistas nos dedicamos a seguir trabajando por nuestro pueblo, por nuestra gente, por los vecinos y vecinas de Andújar, el gobierno del Partido Popular se dedica a hacer fiestas y eventos varios. Parece que cuanto más sube el paro, ellos más fiestas hacen. En el último mes de enero nos ha dejado 602 desempleados más en nuestra ciudad y el gobierno del Partido Popular, pues lo que parece que les gusta es lo que los romanos llamaban el pan y circo para el pueblo. Fiestas y fiestas son las que realizan en lugar de intentar solucionar esta lacra que nos asola. El principal problema de Andújar es el desempleo y por tanto nosotros creemos que la invención que deba hacerse en cualquier evento, en cualquier actividad que se desarrolle en Andújar, que bienvenida sea, debe hacerse siempre con el objetivo de paliar medidas o fomentar un poco la creación de empleo. Por respecto de temas, la última fiesta y el último evento que hemos tenido ha sido la concentración motera que se ha realizado en el santuario. Los andalucistas hemos preguntado al señor Estrella cuánto nos ha costado esa concentración motera porque queremos saber que este dinero que tenemos entendido que puede estar en torno a los 40.000 euros no lo sabemos porque como no nos contesta pues no sabemos la realidad cuál es pues estos 40.000 euros la verdad es que esta inversión en esta concentración motera no ha dejado ni un solo euro en la ciudad de Andújar no ha dejado ni un solo euro en nuestro hotelero tampoco lo ha hecho en nuestro comercio que tanto necesita de una ayuda y de más gastos por parte de los visitantes que hubieran venido a Andújar y nosotros desde luego los andalucistas creemos que esta no es la forma de recuperar una situación que tiene Andújar que va a más repito, con estos 602 nuevos desempleados que nos ha dejado el mes de enero cifras bajo mi punto de vista dolorosa y escalofriante además esta concentración motera como decía tendrán que afrontarla prácticamente el ayuntamiento en pleno puesto que al final ninguna subvención va a venir de ninguna otra administración ni de la Junta de Andalucía que además no está de acuerdo la Consejería de Turismo con que se hiciera esta concentración que no disponía de los avales técnicos necesarios para que los informes medioambientales necesarios para que se pudiera haber desarrollado por tanto esta subvención que en principio podía haber venido de la Junta de Andalucía pues ya no va a venir esto sucede desde luego por la actitud de nuestro señor alcalde la actitud prepotente que hace las cosas porque sí sin contar con ninguna administración y tendrá que afectar las consecuencias de una denuncia que se le ha hecho desde algún organismo medioambiental hemos preguntado por el tema de la concentración botera que como decimos no estamos en desacuerdo que se hagan actividades para fomentar Andújar pero sí desde luego que se gasten dinero en fiestas que no repercuten más que unos pocos y que ni un euro dejan en la ciudad de Andújar hemos preguntado también otra actitud electoralista que nos parece por parte del señor Estrella ¿qué pasa con este sobrecoste de la Corredera Capuchino? La Corredera Capuchino se precipitó su primera generalización para una campaña de Navidad se hizo un asfaltado se metió a bastante personal del ayuntamiento yo contaba a casi unas 30 personas trabajando allí de extra días previos al comienzo de los días de Nochebuena porque fue cuando se pudo entregar un poco hacer esta primera entrega de la Corredera Capuchino pues los andalucistas hemos preguntado ¿cuánto nos va a costar a los vecinos y vecinas de Andújar este sobrecoste? Son ya más de tres meses de retraso que llevamos en la Corredera se hizo esta inauguración previa para la Navidad bajo nuestro punto de vista con una intención electoralista que son todas las actitudes que tiene el señor Estrella últimamente y queremos saber cuánto nos va a costar de más a los ciudadanos esta precipitada inauguración para la Navidad hemos hecho muchas otras preguntas al señor Estrella sobre todo de cuantías de cuánto nos cuestan alguna de las actividades que se desarrollan estas son las últimas preguntas que hemos hecho nos cuesta tener su respuesta a veces nos vienen camufladas para que nos sepamos cuál es la verdadera realidad del coste que suponen los eventos que realizan lo que yo se les digo es que si yo soy la próxima alcaldesa de Andújar vamos a realizar una auditoría interna para que de verdad los vecinos y vecinas de Andújar sepamos de cuánto de déficit real tiene nuestro ayuntamiento porque nos costa por lo que conoce nuestro grupo es las dificultades económicas y la escasez de recursos económicos que tiene ahora mismo el equipo de gobierno y el ayuntamiento de Andújar y estos eventos no sabemos muy bien de dónde sacan el dinero puesto que hay algunos proveedores que no que están esperando que se les pague desde hace ya bastante tiempo hay escuelas deportivas que no cobran tampoco hay dificultades económicas en mucho sentido y vemos que el señor Estrella sigue haciendo fiestas y más fiestas para un pan y circo que hacían los romanos y que parece su única forma de gastar votos últimamente insisto si soy la próxima alcaldesa de Andújar los autorcistas exigiremos y yo haré una auditoría interna para saber la situación real de las cuentas de nuestro ayuntamiento de las cuentas de las cuentas de las cuentas